Señor del calvario yo también cabizbajo y solitario voy subiendo a la cumbre de mis penas tu para redimir los pecadores cargado con la cruz mártir divino y yo como un capricho del destino cargado con la cruz de mis dolores si quiero en tu agonía silenciosa tienes eso sin igual crucificado una dulce mujer cerca a tu lado la inmaculada madre dolorosa yo que perdí desde que estaba niño mi santa madre mi santa madre que tan buena era contéstame maestro cuando muera quien cerrará quien cerrará mis ojos con cariño 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 con cariño